El nuevo ridículo de Alejandro Moreno dio un discurso ante un auditorio vacío en la ONU Bueno, en una sede de la ONU en Ginebra, Suiza, la sede, la internación de la ONU está en Nueva York pero ahorita está en Ginebra Y bueno, la verdad es que ahí sí se dio un discurso tronando contra López Obrador diciéndole todas estas cosas muy feas que siempre le dice y lo dijo, está bien, pero la verdad es que fue muy interesante en este vídeo ver que bueno, la verdad es que casi no había nadie no había nadie y lo interesante es que habló por la Internacional Socialista y eso es interesante porque esta agrupación nace precisamente de partidos socialistas o socialdemócratas, pero en particular socialistas donde bueno, desde hace un buen rato se reúnen y bueno, llega este priista hablando en contra de un gobierno de izquierda como el de López Obrador representando a esta organización está bien, pero la verdad es que sí, otro ridículo más de Alejandro Moreno en una muy fracasada gira por Europa donde bueno, aquí en México se le está saliendo todo el control con este escándalo de los PACs con la denuncia y cateos contra su mansión y bueno, también con la rebelión interna de priistas supongo que los exgobernadores le acaban de pedir la renuncia a Alejandro Moreno y bueno, incluso Santiago Krill que acompañó a Alito Moreno ya se está también hasta deslindando de él esto es interesante porque Krill, bueno, dice que nada más se lo topó de casualidad en el avión nadie se lo cree pero bueno, de todos modos vale la pena resaltarlo como Alito pues piensa además que los europeos van a pontificar sobre México cuando realmente en Europa las cosas están hechas un caos total la política está hecha una caos total recientemente acaba de renunciar el primer ministro Boris Johnson del Reino Unido o no, ¿por qué? por inepto total Macron acaba de anunciar la nacionalización de la industria eléctrica porque pues también no pueden con el paquete de Rusia Alemania también acaba de anunciar el rescate de igual su gigante eléctrico y seguramente también la nacionalización del mismo y bueno, todo esto en medio de ya una recesión inminente que va a arrancar en Europa y en Estados Unidos y entonces ahora cree este Alito que desde allá van a ceremoniar a México por favor, es que las cosas así no son bueno, este mando va a contar Publio Romero Publio, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas tardes Hola Nacho, pues se concreta el ridículo internacional y es que Alejandro Moreno Cárdenas después de esta huida, después de los audios que presenta Laida Sansores en los que bueno, vemos cómo habla Alito ya de los machuchones ya de los empresarios más picudos de este país y bueno, del cateo que se hace en su casa las imágenes de la mansión en la que vivía Alito va corriendo despavorido Alejandro Moreno a Europa en una primera parada se fue a Ginebra y bueno, allá se encontró con el presidente de España quien prácticamente lo medio saludó ni lo peló, ese fue el primer ridículo el segundo fue el que se da el día de ayer y es que ante la sede de las Naciones Unidas este señor fue a dar un discurso fue a despotricar en contra del dictador suelo de López Obrador pero ¿qué pasó? la realidad es que el discurso lo dio pero prácticamente en un escenario vacío en la sede de las Naciones Unidas donde se encontraban libres el 90% de los asientos vamos a leer la nota al advertir que la democracia en México está en peligro y que el gobierno atenta sistemáticamente en su contra el presidente del PRI Alejandro Moreno denunció ante las Naciones Unidas o por lo menos en la sede no ante nadie la persecución del Ejecutivo hacia los partidos opositores este gobierno ha buscado por todas las vías posibles la manera de debilitar a los partidos de oposición y a las autoridades autónomas hay una fractura del orden democrático que los partidos mexicanos enfrentamos principalmente impulsada por López Obrador y el partido que representa Morena vamos a ver el ridículo miren como lo acompaña hoy estoy en representación en la representación de las Naciones Unidas levantando la voz en nombre de nuestro país presentando ante el mundo la gravísima situación en la que este gobierno tiene a México muchas gracias a la Internacional Socialista por su respaldo en nuestra nación vamos a ver el ridículo de Alito y miren antes de poner el audio para que vean como está ven todas las sillas todo vacío Alito solito en las Naciones Unidas vamos a escuchar a Alejandro Moreno Cárdenas Alejandro Moreno el discurso de más precios de los socios de los socios de los socios de los socios quiero dejar a su consideración el caso de México pues ilustra los grandes retos y los grandes desafíos prioritarios que demanda la democracia global he señalado en diversos foros nacionales e internacionales que la democracia en México está en peligro ya que hoy tenemos un gobierno que atenta sistemáticamente en su contra este gobierno ha buscado por todas las vías posibles la manera de debilitar a los partidos políticos de oposición y a las autoridades electas autónomas se ha alterado el equilibrio de poderes tenemos una injerencia permanente por parte del gobierno en el poder legislativo como en el poder judicial y si los medios de comunicación y la prensa lo señala responden con ataques y con su estrategia de seguridad fallida están solapando la violencia contra los periodistas más de 36 periodistas asesinados en México 13 en lo que va de este año es inadmisible que se pueda permitir eso en un país democrático tenemos un partido de estado el partido del presidente de México que está acabando con la pluralidad del debate se está persiguiendo a los opositores por la vía del laufer y lo peor del caso no se está generando ningún efecto positivo para la población las filas de la pobreza en México siguen creciendo y los sectores medios están perdiendo el poder adquisitivo tenemos un deterioro creciente en materia de seguridad que ha hecho de nuestro país uno de los más peligrosos del mundo permítame ofrecerles un panorama sobre la fractura del orden democrático que los partidos mexicanos enfrentamos en nuestro país bueno continúa el discurso por más de 5 minutos pues bueno le dieron el micrófono libre pues si no había nadie pues bueno después de esto también no perdió el tiempo para posicionarse en contra de lo que declaró ayer la unidad de inteligencia financiera asegura todo mi respaldo y solidaridad al expresidente Enrique Peña Nieto su trabajo comprometido por nuestro país fue nuestra muestra del progreso y desarrollo algo que ya extrañamos en México ya basta de los distractores del gobierno solo para hablar de todos menos de su incapacidad e ineficiencia saliendo a defender ahí al expresidente Peña Nieto sobre esto habló el presidente en la conferencia de Mañanera el día de hoy y bueno aseguró las denuncias de Alito ante la ONU no van a ser censuradas el presidente reiteró su compromiso con la libertad de expresión aseguró no censurará ninguna denuncia de parte del líder del PRI las acusaciones que nos están haciendo de parte del presidente del PRI en Europa no hay ningún problema tenemos tranquilidad y nuestra conciencia tranquila es el principal tribunal lo dijo el presidente López Obrador en la conferencia de mañana nosotros no vamos a censurar a nadie y no importan los titulares de el reformo del universal o los artículos de los columnistas las declaraciones así este contundentes atrevidas en contra del presidente nada de eso va a ser censurado las acusaciones que nos está haciendo el presidente del PRI en Europa no nada no hay ningún problema este tenemos tranquila nuestra conciencia ese es el principal tribunal el de la conciencia de cada quien pues ahí está lo que expone el presidente López Obrador no hay problema aguanta vara y que diga lo que tenga que decir Alito Moreno que se siga ridiculizando todo el tiempo que quiera amigos espero que les haya gustado el video los invito ya saben a que le den like compartan y se suscriban abajito también les reitero la invitación a mi canal Publio ARL para que se sigan informando y nos vemos en un próximo video